Somos Colombia, Somos Caribe, Somos Nucre, Somos Toluviejo Es un gusto saludarlos, queremos compartir con ustedes los lugares hermosos del municipio de Toluviejo para demostrarles porque es divertido crecer y vivir en el departamento de Zucar Acompáñennos a hacer un recorrido por las riquezas culturales, naturales y gastronómicas del municipio de Toluviejo Nos encontramos en el parque central del municipio, al fondo como pueden ver se encuentra la iglesia que tiene una historia de 486 años Además en este parque está ubicada la estatua del Picapedrero que representa la principal actividad del municipio Cerca del parque tenemos el museo Tolúa en honor al cacique de la etnia cenosa A pocos metros del parque encontramos las cavernas, donde cada una es única y especial por su diseño totalmente natural Estas cavernas son protagonistas de muchas leyendas, mitos de nuestros municipios, como lo es la leyenda, el carruaje San José y la culebra de oro A continuación les estaremos mostrando las delicias gastronómicas de Toluviejo Esta es una parada obligada en el floral para las personas que viajan hacia el Golfo de Morrosquillo Los invitamos a que vengan a comer, a probar de estas delicias gastronómicas Los chicharrones Una delicia gastronómica que tiene el floral El delicioso sancocho de gallina criolla en Palmira Restaurante donde la señora egipcia, donde se pueden disfrutar de platos deliciosos, ricos y exóticos Para un buen almuerzo les recomiendo un delicioso mondongo en el restaurante Las Pavas Acompañado con un picante casero Llegamos a La Pille, zona minera de extracción del mármol donde se hacen artesanías en este material Los invito a conocer nuestra riqueza natural No podemos olvidar la amabilidad de la gente toluyejana Para ofrecer a propios y visitantes un saludo, una sonrisa y un buen desayuno tradicional Yuca, ajonjolí, suero, bollo dulce, plátano maduro y queso Además en los patios de la casa se conserva toda una tradición Les extendemos la invitación a las fiestas En marzo las fiestas de San José Y en julio las fiestas de la Virgen del Carmen Los invitamos a que vengan a todos los viejos a disfrutar de toda esta hermosura Gracias Gracias ¡Gracias!